Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad que puede resumirse en estos tres puntos. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Bien, en esta ocasión quería hablar sobre un invento mío que no lo van a encontrar en ningún libro. Wicca Ecléctica Hermética y Neo-Cananea. Impresionante. He hecho un resumen de este sistema o esta forma de trabajar en lo espiritual que yo a veces utilizo pero que en el canal de youtube nunca comenté. Pero creo que es hora de darlo como una opción, como una metodología de trabajo opcional para los que están en el campo de lo esotérico. Bueno, les voy a poner en la caja de descripción de este vídeo o en la caja de comentarios de este vídeo como comentario anclado el link a esta entrada en mi blog donde van a encontrar una síntesis de mi sistema. Wicca Ecléctica Hermética y Neo-Cananea. Sistema personal de mi autoría de Devoto Leonardo, que soy yo. Les voy a dar la explicación completa en este vídeo y después la metodología de trabajo. Bueno, si ya son wicanos o ya estudiaron neopaganismo por distintas fuentes que hay disponibles en internet, esta metodología de trabajo quizás les sea más cómoda a algunos buscadores espirituales que ya utilizan la presencia yo soy y la llama violeta, pero que también tienen devoción por el dios y por la diosa y que quieren combinar ambas cosas. Se pueden trabajar juntas en este sistema que he creado yo, en otros sistemas no, en mi sistema. Entonces bueno, les doy ahora la síntesis. El conocimiento ya lo tienen, quizás lo que necesitan es alguien que se los organice y acá está todo organizado. Así que creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Dios supremo. El dios supremo de este sistema es el helión, el dios supremo de los cananeos. El helión significa dios altísimo. Es el dios creador del cielo y de la tierra. Es la presencia yo soy original. Es dios padre madre mente, increado y eterno, de quien provienen todos los seres por emanación y a quien volverán todos los seres en absorción. El helión es amor inmanente y realidad trascendente. Es el dios universal de todas las religiones. Un sacerdote de el helión llamado Melquisedec recibió ofrendas de Abraham. Abraham adoraba a Yahvé, pero en esa época él no conocía el nombre Yahvé. Lo llamaba el Shaddai y Melquisedec era sacerdote de el helión. Abraham pensaba que el helión era el mismo que el que posteriormente sería llamado Yahvé, el dios abramánico. Pero el helión es más antiguo. Es anterior a lo abramánico. Dioses subalternos, el señor Baal y la señora Astarte, que rigen sobre el elemento primordial que es la energía espiritual. En este punto vale la pena hacer una aclaración. En la mitología cananea la hermana de Baal era Anath, no Astarte. Astarte es fenicia. Pero bueno, como esta forma de wicca es ecléctica, el dios supremo de este sistema es el helión, un dios cananeo. Pero los dioses subalternos son Baal, que es cananeo y fenicio y Astarte, que es fenicia. Van a encontrar elementos de otras doctrinas, porque esta forma de wicca es ecléctica. Es una mezcla de panteones. Bien, el señor Baal y la señora Astarte, que rigen sobre el elemento primordial que es la energía espiritual. El señor Baal es el dios del sol, del cielo y del poder. La señora Astarte es la diosa de la luna, de la tierra y del amor. El señor Baal y la señora Astarte rigen los procesos naturales, pero también sobre los ángeles y maestros ascendidos. O sea que en este sistema de wicca sí hay ángeles y sí hay maestros ascendidos. Bajo de Baal y Astarte se encuentran en esta jerarquía de seres espirituales los siete arcángeles. Miguel del rayo azul de poder, Jofiel del rayo amarillo de sabiduría, Chamuel del rayo rosa de amor, Gabriel del rayo blanco de ascensión, Rafael del rayo verde de la verdad, Uriel del rayo naranja de abundancia, y Zadkiel del rayo violeta de transmutación. La autoridad de los siete arcángeles está por debajo del dios altísimo y del señor Baal y de la señora Astarte. O sea, hay una jerarquía de poder. El helión está encima de Baal y Astarte. Baal y Astarte están encima de los siete arcángeles. Y abajo de los siete arcángeles están los guardianes de los elementos. Dionisos y Deméter de la tierra, Poseidón y Anfitrite del agua, Eolo y Eolia del aire, y Efestos y Estia del fuego. ¿Ven? Estos son dioses griegos. Dionisos y Deméter, sí, son dioses del elemento tierra. Poseidón y Anfitrite, o sea, el señor Dionisos y la señora Deméter son dioses del elemento tierra. El señor Poseidón y la señora Anfitrite son dioses del elemento agua. Eolo y Eolia son dioses del elemento aire. Y el señor Efestos y la señora Estia son dioses del elemento fuego. Mantra principal. Bueno, porque en esta forma de espiritualidad también toma elementos del hinduismo. Mantra principal para meditar y para elevarse espiritualmente. OM, alabanza a el helión, a Baal y a Astarte. La sílaba OM, por ejemplo, viene del hinduismo. Los cananeos no sabían nada de esto. Por eso le digo neocananeo. Wicca neocananea. ¿Por qué? Porque hay elementos. Wicca ecléctica, para empezar. Wicca ecléctica, hermética y neocananea. Porque los siete principios herméticos, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y generación, que están explicados en el equivalión, son válidos. Ecléctica, porque toma elementos de todas las religiones. Hermética, porque considera los siete principios herméticos. Y neocananea, porque el dios supremo de los cananeos era el helión y es el dios supremo de este sistema, de Wicca. O brujería, o espiritualidad, digamos, ¿no? Entonces, mantra principal. OM, alabanza a el helión, a Baal y a Astarte. Otra forma. OM, alabanza al dios altísimo, al señor Baal y a la señora Astarte. Oración central. Bueno, acá hay una oración donde todo esto se utiliza. Bendito sea Dios, padre, madre, mente, el helión, el dios altísimo, la magna presencia yo soy, el dios de todo y de todos. Bendito sean el señor Baal y la señora Astarte, que rigen sobre la energía espiritual, que llena, compenetra y circunda a todas las cosas. Bendito sean los siete arcángeles de los siete rayos creadores. Miguel del rayo azul de poder. Jofiel del rayo amarillo de sabiduría. Chamuel del rayo rosa de amor. Gabriel del rayo blanco de ascensión. Rafael del rayo verde de la verdad. Uriel del rayo naranja de abundancia. Y Zadkiel del rayo violeta de transmutación. Bendito sean los guardianes de los cuatro elementos. El señor Dionisos y la señora Demeter de la tierra. El señor Poseidón y la señora anfitrite del agua. El señor Eolo y la señora Eolia del aire. Y el señor Efestos y la señora Estia del fuego. Y bendito sean la presencia yo soy, los dioses, los ángeles del dios altísimo, las almas liberadas, los espíritus puros, los maestros ascendidos, los espíritus elementales de la naturaleza y todos los seres en todos los planos de existencia, ahora y siempre, en el nombre del dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Amén. Bien, en vez de trazar el círculo mágico de protección, yo sugiero hacer una señal de protección al principio y al final de las oraciones y de las meditaciones. Que la oración de protección es esta, en realidad. Bendito sea el Elyon, en mi mente, en mi palabra y en mi corazón. Amén. Bien, pero la señal en sí es así. Mano derecha a la frente diciendo, bendito sea el Elyon en mi mente. Mano derecha a la barbilla diciendo, en mi palabra. Y mano derecha al corazón diciendo, y en mi corazón. Ambas manos juntas a la altura del pecho diciendo, amén. Hay elementos de judeocristianismo acá, porque el amén, al final de las oraciones, viene del judeocristianismo. Y el om, al principio de los mantras, viene del hinduismo. Es una forma de wicca muy ecléctica. Tan ecléctica que para muchos no va a ser wicca. Pero bueno, a mí me parece que es wicca. Es una metodología de trabajo espiritual. Que para mí es perfectamente válida. Yo a veces la uso. Bien, oración de protección, bueno. Bendito sea el Elyon en mi mente, en mi palabra y en mi corazón. Amén. Código ético. Uno, amar a Dios con todo el corazón. Dos, amar al prójimo como a uno mismo. Tres, tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y en lo posible, no permitir que los demás nos traten de forma inadecuada. En la antigua adoración a L. Elyon, a Baal y a Astarte, se hacían sacrificios animales. A veces, sacrificios humanos. Todo eso es totalmente negativo. Porque el que mal hace al universo, mal se le devuelve. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Por lo demás, todo lo que está escrito acá está perfecto. Esta no es la reconstrucción de la religión cananea antigua, sino que es brujería ecléctica o wicca ecléctica. Y por darle un nombre, le voy a dar el nombre de hermética y neocananea. Por darle un nombre. Pero toma lo mejor de la metafísica, lo mejor del estoicismo, lo mejor del hermetismo, lo mejor del advaita vedanta, lo mejor del hinduismo, lo mejor del cristianismo. No le hago asco a las religiones monoteístas, ni tampoco a las religiones politeístas. Porque yo no soy ninguna de las dos cosas. Yo soy panenteísta. Para mí todo está en Dios y Dios está en todo. Y en el fondo todo es uno y todo es Dios. Monismo teísta y panenteísmo. Panenteísmo es todo en Dios y Dios en todo. Y monismo teísta es en el fondo todo es uno y todo es Dios. Así que, esta es mi forma personal de practicar wicca. Para mí, centrarse demasiado en el Dios y en la diosa, sin entender que hay una realidad substancial, un brahman o padre-madre-mente, más allá del Dios y de la diosa, es incorrecto. Para mí lo correcto es centrarse en el Dios Altísimo y luego utilizar a Baal y Astarte en oraciones y en meditaciones, por supuesto. Pero lo más importante en realidad es el Elión. Y mi teología no es ni monoteísta ni politeísta. Es monista-teísta. Es la reconciliación de todas las teologías. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto y creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales que quieren integrar todo y no separar todo. Así que bueno, wicca ecléctica, hermética y neocananea. De los cananeos lo único que tiene es a El Elión, en realidad, y a Baal. Todo lo demás es de distintas religiones y filosofías. Es más ecléctica que hermética y neocananea, en realidad. Pero bueno, es la forma de wicca en la que yo creo. Y he hablado a veces en mi canal de esto, pero nunca lo he sistematizado. Es la primera vez que lo sistematizo. Bueno, espero que les sea útil a muchos buscadores espirituales que, bueno, se pueden organizar a sí mismos. No hay libros de brujería ecléctica, hermética y neocananea. Esta es mi metodología personal de trabajar con el Dios y con la Diosa, con Baal y con Astarte. Que no lo van a encontrar en ningún libro. No hay libros de esto. Libros de wicca sí hay un montón, pero de esto que acabo de decir, no. Aunque a los libros de wicca que pueden leer, yo sugiero que agreguen El Kivalión, El Metafísica 4 en 1 y El Manual de Epicteto. Y que repasen este vídeo si les interesa. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.